Por pensar que tú volverás conmigo y saber que ahora ya tienes sabido Aquí se va muriendo mi alma Se va numbrando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la comida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Aquí se va muriendo mi alma Porque ese deseo ha sido el fin Que no lleno por nada Este amor Que no me deja vivir Que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca hacía el valor Como una noche eterna Que nunca hacía el valor Olvidar Como algo siempre olvidar La única vez que no quiero amar Y ahora tengo que renunciar Y ahora tengo que renunciar A la una bella que jamás será Pero hoy no lo quiero Y siempre la sucede Y ahora tengo que renunciar Y ahora tengo que renunciar Este amor Este amor Que no me deja vivir Que no puedo desistir El cielo de mi esperanza Y ahora tengo que renunciar 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 ¡Suscríbete!